y este vídeo es para... hola que tal buenos buenos chicos estoy por aquí de nuevo y este vídeo se trata de cómo le gustan los hombres azucarina camomila me gusta todo lo que tenga nepe nada más gracias no mentira ay pero como le gustan los hombres me pongo como nerviosa porque no sé cómo me gustan los hombres porque me gustan todos la verdad no tengo como que hacer una preferencia de cómo me gustan los hombres que sean de mi estatura un poco más altos que yo me gustan chiquitos aunque vacile como un poco de chiquitos unos unos llaveritos que tenía pero ya pero de ahí me gusta que sean igual o más altos que yo me gustan nadie se va a sentir aludido yo me parezco a la edw me gustan los hombres con barba tipo yo mala bello en pecho pero saben que he tenido novios y ninguno tiene bello en el pecho y es lo que digo ay dios mío por qué fuera fuera lo máximo pero ya pues igual los que he tenido que no tienen igual yo igual los amo que tengan unas piernotas riquísimas así como que tú digas que sean patones como que yo diga así como que se acueste conmigo me pongan la pierna en el cuerpo y que me dejas ahogada solo por cinco minutos luego que se quite que me quite la pierna y me deje dormir tranquila porque la verdad no me gusta que a ver me gusta dormir ahora está pero haciendo más un ratito cinco minutos cuando ya me da sueño quítame todo encima que voy a dormir así que tengamos los brazos en los que yo pueda dormir tranquila y cómoda la verdad si me gusta que sean como que agarraditos como que gorditos tuquitos así me gustan pero pero también a veces me gustan porque no son todos a veces también me gustan un poco como que no sé como que tengan pues tengo un poquito como definido su cuerpo pero si tú me paras a un musculoso cuerpazo lindo de cara y todo pero tú me pones a otro así como que tenga un poquito de bello del pecho y así como que como que esté agarradito y rico como que me voy más por acá que por allá me gustan hombres que me traten bien que me hagan caso y que sobre todo sean muy cariñosos y muy amorosos hasta cierto punto que tampoco no vaya a un nivel de toxicidad que no pero si me gustan los hombres amables cariñosos respetuosos y esto y sobre todo que que el delicioso de alma que me puedo decirle hombres que me gustan a mí son morenos me gustan los hombres altos de barba o sea no tan morenos como tal no en realidad no tengo tanto estereotipo de como hombre pero me gusta que sean así como como altos de barba me gustan los hombres con barba que sean más altos que yo no me gustan los hombres que sean más pequeños que yo porque no eso no cae conmigo hay todos todos pero sé si son interesantes que trabajen como como me gustan los hombres que son taxistas por ejemplo me gustan los taxistas que sean completos ustedes saben a lo que me refiero a mí me gustan los hombres altos sencillo carimático y que sea un caballero con con cualquier persona si esa mujer o sea una trans pero me gusta que tengan humildad que sean sencillos que sean diversos con todo el mundo que sean asos que me hagan sentir mujer que solamente no me utilicen por el momento por la base del dinero sino en todos sentidos en lo bueno en lo malo que tengo amigos un tipo alto blanco y blanco siempre me ha gustado ese tipo de hombre me encantan los amos ojos mi tipo de hombre bueno en vida tiene que ser un hombre hacia alto blanco obvio que yo soy negra y tú sabes que hay que mejorar la raza un hombre que me acepte en su totalidad por mi color de piel que no le dé vergüenza andar conmigo en la calle que sea un hombre que le guste presumirme que sea un hombre que no sé que me haga sentir bien que me haga sentir mujer sobre todo que que sea aso eso es primordial porque ustedes saben que si el hombre no es aso sufrirá de cacho me ayuda a crecer me ayude a progresar que es un hombre que se preocupe por él que se preocupe por mí que que me ame sobre todas las cosas cantan los negros altos que sean aso que tengan el aso venoso para así que me puedan agarrar me cojan me nalguen que hagan de todo conmigo eso es lo que me encanta prototipo de hombre es alto tiene que ser más alto que yo eso sí que es un requisito alto y entre flaco y agarrado así ni gordo ni flaco si no es que es agarrado así morenos me gustan los morenos pero también hay blancos que son lindos trompudos me gustan los hombres trompudos me encanta que tengan la cara como malos así como que te vayan a pegar como te vayan a meter una paliza como delincuenta pero guapos no esos hombres feísimos que tienen tatuada gotas eso no no eso no me gustan los hombres que sean que sean que me hagan conversa porque yo soy muy tímida y yo con ese y yo como que la primera la primera vez que salimos como que no te voy a hacer conversa menos que tú me sigas el son alguien que sea carismático que sea atento pero no con todo el mundo con ciertas personas me gusta me gustaría que sea cariñoso conmigo pero que no sea así con todo mundo me gusta un hombre que trabaje que sea responsable que sea cumplido con lo que dice es que promete algo y lo cumple no que quede en el aire las promesas me gusta me gustaría un hombre que no sienta pena que bueno es que en sí mis novios nunca han sentido pena pero bueno que no sientan que puedan andar conmigo tranquilamente así que sin que sientan algo raro cosas así conmigo me gustaría un hombre con el cual compartir ver películas salirnos a la playa a la piscina acampar así full cosas a mí sí que me gusta aventuriar que no sea olla que sea hombre 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 que sea malo así que sea porque sea malo que te ponga la pata en el pescuezo me encanta